Este programa llega a ustedes gracias a Benvox, seguro, fácil, rápido y económico. Si necesitas traer tu carga suelta o paletizada puerta a puerta desde China a Panamá o Venezuela, te recomiendo a mis amigos de Benvox PTY. Con un mínimo de 10 pies cúbicos, entrega puerta a puerta con una frecuencia de cada 5 días y el tiempo de entrega es el mejor. A Venezuela, 60 días y a Panamá, 45. Contáctalos y asesórate sin costo ingresando a su página web. Benvox es el servicio de carga más rápido, seguro y confiable. Y tú tampoco lo hagas. A mediados de este mes de enero, las emisoras colombianas, la FM y Noticias RCN denunciaron la presencia en ese país de funcionarios cubanos y agentes venezolanos con el objetivo de desarrollar estrategias de desestabilización en la región. Proporcionaron nombres y cargos exactos de funcionarios del régimen de Maduro, quienes realizan labores de inteligencia y hacen parte del denominado Frente Francisco Miranda, encargado de operaciones psicológicas y de movimientos de masas. Esta no es la primera vez que se detecta al régimen madurista llevando a cabo este tipo de acciones en Colombia. En septiembre del año pasado, el portal Infobae publicó una nota titulada Así opera la red de espías venezolanos infiltrados por la dictadura de Nicolás Maduro en Colombia, en la que señaló que las autoridades neogranadinas habían identificado y expulsado en los últimos meses a 29 agentes chavistas del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, desde inspectores jefes hasta detectives del régimen de Maduro, con el objetivo de atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización. Por su parte, el diario El Tiempo destacó que por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la Base de Inteligencia Territorial en el Estado Táchira a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia, con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y del sector de defensa. El régimen de Maduro ha reconocido públicamente que tiene infiltrados a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, lo cual fue reconfirmado posteriormente por el exdirector del SEBIN, general Manuel Christopher Figuera, quien contó que el delincuente internacional Alex Saab, actualmente preso en Cabo Verde, le dijo que tenía muchos contactos con empresarios, banqueros, militares y personas de la inteligencia de Colombia, todos confiables. Me quedó claro, afirmó el general, que Saab era uno de los caballos de Troya de Maduro. Otra noticia divulgada en junio del año pasado fue la captura del sargento venezolano Gerardo Rojas, que decía que estaba buscando refugio en ese país, pero en realidad estaba en actividades de espionaje a las unidades militares en el territorio nacional. Veamos la nota que en su momento publicó el Tiempo. Este ciudadano venezolano, perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país, estaría adelantando actividades no autorizadas que pondrían en riesgo la seguridad nacional. Una fuente del gobierno afirmó a la AFP que Gerardo Rojas Castillo entró a Colombia en febrero de 2019 en el marco del fallido ingreso de ayuda estadounidense a Venezuela, como uno de los más de mil militares y policías desertores del gobierno de Nicolás Maduro. En un principio fingía ser el propietario de un puesto de venta de jugos al frente de una instalación del ejército, y luego monitoreaba los movimientos externos como guardia de seguridad de una empresa privada. Las autoridades constataron que el presunto uniformado regresó en alguna ocasión a Venezuela una vez se radicó en Colombia, pese al anuncio del gobierno chavista de que sería implacable con los desertores. Y la información más reciente, el presunto sargento primero del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela de nombre Alberto José Ramos fue expulsado también de Colombia. El hombre fue detenido por el ejército colombiano en el departamento del César, fronterizo con el estado Zulia. Ramos se encontraba en ese país desde el año 2019. Su misión era realizar labores de inteligencia. Según la nota periodística, llama la atención que Ramos recibió entrenamiento en Rusia, supuestamente en el manejo de lanzacohetes. Estos son algunos elementos de una operación cuyo objetivo final es desestabilizar a Colombia, tomar el control de ese país para incorporarla al eje bolivariano. Y es que no es un secreto para nadie que el régimen de Maduro ampara y promueve además el avance de las FARC y del ELN para que paulatinamente ocupen territorios en Colombia. Además, financia y apoya políticamente a candidatos regionales y aspirantes presidenciales como por ejemplo Gustavo Petro, con quien comparte ideología. Por otra parte, los más altos funcionarios del régimen venezolano han sido señalados por el Departamento de Justicia norteamericano de articular con el tráfico internacional y particularmente con el colombiano. El director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, explicó al ABC de Madrid que la presencia de la narco guerrilla colombiana se localiza en 17 de los 23 estados de Venezuela. Lo peor es que los líderes de la FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, operan desde el propio Palacio de Miraflores, la cúpula del poder en Caracas, que los protege y financia y los trata como ministros con escoltas. Agrega además que unos 28 grupos irregulares armados, tanto nacionales como extranjeros, han expandido sus operaciones de narcotráfico hacia las costas venezolanas desde el este ante las islas holandesas de Curacao y Aruba y el oriente en el Caribe frente a las islas de Trinidad y Tobago y Guyana. Además de las operaciones de inteligencia, apoyo a la guerrilla y articulación con el narcotráfico, Maduro representa otra amenaza para Colombia y es la injerencia de Cuba, Rusia y el fundamentalismo islámico en esa nación. Un informe oficial revelado por la revista Semana el pasado 18 de enero habla sobre la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. El documento advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022, desestabilizar al país e incluso dicen que la seguridad nacional podría estar en riesgo. Al respecto, el presidente Iván Duque advirtió que solicitará la expulsión de diplomáticos que violen la Convención de Viena. Por otra parte, en diciembre pasado, el gobierno colombiano expulsó del país a dos diplomáticos rusos. Veamos cómo lo reseñó Caracol. Desde noviembre de 2017, Alexander Velozov, de 39 años y miembro activo del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, estaba acreditado como diplomático en Colombia. No era el único espía. A la misma agencia de inteligencia pertenecía Alexander Paristov, de 31 años y quien desde enero del año pasado entró a territorio colombiano. Durante dos años, los funcionarios de la Embajada de Rusia en Colombia fueron seguidos por organismos de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Empezaron a sospechar de ellos por algunas preguntas que hicieron en círculos del gobierno. En el seguimiento establecieron que su presencia en el país no era sólo con fines diplomáticos, sino que los rusos tenían como objetivo recolectar información de inteligencia militar y de la infraestructura estratégica de Colombia. Según inteligencia militar colombiana, los dos hombres obtenían esa información a través de fuentes humanas a las que les habrían pagado jugosas sumas de dinero en moneda extranjera. De acuerdo con esas fuentes, algunas de esas personas se encargaron de vigilar con drones, puntos cercanos a la infraestructura petrolera y energética del país. El 8 de diciembre, los dos salieron del país, uno de ellos acompañado de su familia que también estaba radicada en territorio nacional. Los dos fueron expulsados por el gobierno colombiano y las razones se notificaron al embajador ruso en Colombia. En cuanto a Hezbollah, la revista Semana se pregunta qué tan fuertes son sus tentáculos terroristas en Colombia. En la entrega periodística del año pasado podemos leer lo siguiente. Hace tres años, a partir de la captura en Cartagena de Abdala Radá Ramel, un libanés con papeles venezolanos, se descubrió una red de lavado de dinero y narcotráfico hacia el Líbano. Las investigaciones dieron con un entramado para enviar cocaína escondida en cargamentos de carne y lavar dinero a través de establecimientos comerciales fachada en la costa colombiana. El capturado además señaló que Samuel Salmán el Reda era su contacto en Líbano y lo calificó como un comandante mayor de Hezbollah. En los tres casos, el factor común es el régimen de Maduro que sirve de facilitador para las operaciones rusas, cubanas e islámicas en Colombia. El control del territorio colombiano le permitiría a Maduro, entre otras cosas, expandir el proyecto marxista hacia Ecuador y Perú, por supuesto que con la colaboración de Bolivia. Mientras que para Colombia lograr un cambio de gobierno en Venezuela constituye la diferencia entre mantener su soberanía e independencia o sucumbir ante el avance castrochavista en América Latina. Cientos de venezolanos continúan saliendo del país de cualquier forma. Huyen principalmente hacia Colombia. La cifra de refugiados, según algunos analistas, podría ubicarse a finales de este año en unos 5 millones capaz de descalabrar la economía de cualquier país, sobre todo en tiempos de pandemia. Las alarmas en Colombia se han encendido nuevamente. Saque usted sus propias conclusiones. Nos vemos en una próxima entrega de No Callaré. Si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.